Este domingo 10 de julio queremos hacer el cruce del río, del río grande, saliendo más o menos cerca a lo que es la orilla del club náutico y la costa de prefectura y vamos a llegar acá al viejo muelle del CAP. Este va a ser la concentración a las 16 horas de salida y estimamos demorar unos 10 minutos más o menos. Depende cómo esté la corriente del agua porque vamos a nadar a favor. Calculamos unos 10 minutos más o menos y vamos a ir acompañados con compañeros del agua también, callaquista de la Asociación Acuática Río Grandense. Para este tipo de actividades, en cuanto a protección del frío, ¿qué se utiliza? Todo lo que es de seguridad es el traje de neopren, antiparras, gorros, medias, el torpedo, la boya de seguridad y bueno, nosotros ya nadamos sin el traje de neopren, pero bueno, esta vez queremos que se sume gente que por ahí que se ha sumado hace muy recientemente, si nos vamos a poner la protección para hacer el aguante y estar más seguros en el agua, que siempre hacemos eso, por sobre todo la seguridad. Desde la Asociación, incentivando a los vecinos que se sumen a los distintos deportes acuáticos que tenemos en el río y quizás por ahí no nos animamos a meternos. Exactamente, a ver, como decimos, vivimos en una isla, estamos rodeados de agua y nosotros nadamos todo el año, ¿sí? Yo pertenezco al grupo de nadadores de Fin del Mundo y hay otros grupos más donde siempre convocamos y decimos, vamos a disfrutar del agua. Ahora están muy bajas temperaturas, pero bueno, esos 10 minutos, 15, los disfrutamos y bueno, pedimos que nos acompañen, ya sea en la salida o en el regreso para esperarnos, que la verdad que es muy lindo que nos acompañen. ¿Hace cuánto tiempo que está en funcionamiento la Asociación? La Asociación hace un año y medio, más o menos, que se conformó ya con Personería Jurídica y ahora es como que estamos invitando a todos los que se quieran sumar todo lo que es actividad acuática, ¿sí? Kayak, nados, las tablas de sub también, nada, eso, que es lindo y hay muchos adolescentes también, mucha gente jovencita que es muy lindo que quieran aprender el deporte acuático. ¡Gracias!